La caribeña, quien la gana es quien la goza La caribeña, la caribeña La caribeña, el sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 2382 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos Llegó Superchance, Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos Juega desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas por Edu Suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy En la primera balota tenemos el número 6 En la segunda balota tenemos el número 8 En la tercera balota tenemos el número 5 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo Tenemos el número 5 6855 es el número ganador del sorteo de hoy 7 de abril del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde UCEACURU en el departamento del Atlántico Los invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche La caribeña, quien la gana es quien la goza Feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias!